¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Ay, qué rico! ¡Así, así, así! ¡Aquí, vayá! ¡Aquí, vayá! ¡Como la mueve Cholín! ¡Y nos vamos a Huatacalla con Armando Paculía y esposa Tina Torres! ¡Aquí, vayá! ¡Arriba la mano, mi gente! ¡Así, así, así, así! ¡Toma, que toma, 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Ya no aguanto, cholita! ¡En Pisa, Italia, Cristian León! ¡Mi esposa, Juni Claudio! ¡Benitmo Zanate y Gloria Molasco! ¡Por San Lorenzo de Quinti, Edgar Molasco y Anita Cajahuaringa! ¡Así, así, así, así! ¡Gracias!